Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo se instala de manera correcta una tira LED, ya que normalmente las tiras LED las instalamos mal. Muchas veces compramos tiras LED económicas y sencillamente lo que hacemos es pegarlas directamente a la zona donde queremos instalar la tira LED. Esto es un error bastante común que se suele hacer. Compramos una tira LED y claro, como trae una cinta para pegarse, creemos que es para instalarse de esta manera. Todas las tiras LED para una instalación correcta es muy recomendable instalarlas encima de un perfil o raíl de aluminio como este. Claro está que en las tiras LED económicas, pues más o menos nos da igual, ya que invertir en un raíl de aluminio puede salirnos un poco costoso en comparación a lo que cuesta nuestra tira LED. Y si se estropea la tira LED porque empieza a parpadear o se funde, compramos una tira LED nueva y listo. Pero ¿qué ocurre cuando decidimos comprar una tira LED buena o de altas prestaciones y durabilidad? O tiene que ir instalada en alguna zona donde es un poco más complicada instalarse o el acceso, digamos. ¿Por qué la instalación correcta es instalar la tira LED encima de un perfil de aluminio? Pues la razón es sencilla. Estas tiras LED, cuando están en marcha, se sobrecalientan. Aunque pensemos que el LED es una luz fría, por su bajo consumo, la verdad es que cogen bastante temperatura. Y ocurre que con el tiempo y según la superficie donde las instalemos, como puede ser la madera u otros materiales, que el calor se disipa poco, acaban por romperse o fundirse. Las tiras LED cada cierto tramo tienen unos chips y unas soldaduras, que lo que hace es dar energía y gobernar la encendida del LED. Estas piezas que tienen las tiras LED, si se sobrecalientan, empiezan a fallar y a romperse, haciendo que la tira LED quede fundida o quemada. De esta manera, si hacemos una correcta instalación en nuestra tira LED, con la perfilería de aluminio, lo que hacemos y conseguimos es que disipe el calor que genera, haciendo una capa entre el LED y la zona en la que se va a instalar. De esta manera, cuando el LED se caliente, el calor que genera se disipa por la tira de aluminio, haciendo que el LED nos dure más y funcione mejor. Estos perfiles para las tiras LED las hay de varias maneras. Las hay rectas, donde dejamos la luz directamente hacia donde apunta, pero también hay perfiles de aluminio que dirigen la luz inclinándose y haciendo que ilumine el LED hacia una zona en concreto. Estos perfiles de aluminio para LED también tienen la opción de colocar una tapeta de metraquilato para tapar toda la tira LED, haciendo que proteja de salpicaduras de agua o golpes, dependiendo de donde se instale. También evita que el polvo penetre en la tira LED prolongando su vida útil, ya que el polvo se impregna con el calor y hace una capa, haciendo que el LED y los chips disipen menos. Da igual el voltaje en que funcione nuestra tira LED, tanto si va a 12 voltios, 24 o incluso el LED va a la corriente directa, se calientan más o menos de la misma manera. Y si no se hace una instalación de manera correcta, funcionará un tiempo, pero sí que es muy probable que acaben por dejar de funcionar en bastante menos tiempo que si se hace una buena instalación. Como os comentaba, es posible que no se haga cuenta si adquirimos una tira LED convencional y económica, pero no ocurre lo mismo cuando tenemos una tira LED de altas prestaciones, ya que incrementa bastante el precio de esta tira LED. Por este motivo es necesario, como mínimo recomendable, hacer la instalación correcta con perfiles de aluminio, para alargar la vida útil de esta tira LED. Y esto es todo. Si te ha servido o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete! Un saludo y hasta la próxima.